Yo estoy casado hace 32 años, mi señora es mi novia de jovencito, no tengo la experiencia de otra gente, pero yo con mi mujer he pasado, como toda pareja, momentos muy buenos, momentos duros, pero hay que pelearla, ¿no? Porque el compromiso no solamente es con mi mujer, sino también con mis hijos. Lo que yo veo hoy de muchos jóvenes es que, y hay jóvenes de 30 años que dicen, no, ya, casado y separado. Que no sé, no es tan mal, pero creo que los jóvenes están poco dispuestos a pelear algunas situaciones, económicamente, que es el gran tema, ¿no? Lo dijo ella recién, yo conozco a todos, todos los buenos pobres. Pero a pelearle económicamente, a tener hijos, a compartir momentos, a entender algunos momentos que la pareja necesita. Mi mujer necesita charlar con pares y salir, y yo necesito... Entonces, como que, ante el primer problema, dice, bueno, yo agarro mi cosa y me voy. Y eso es difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? En realidad no la conocí, era muy jovencito, tenía 15 años mi mujer, yo tenía tres más que ella, y nada, fuimos a una fiesta, y mi mujer es muy guapa, bueno, era muy guapa, ahora no tanto. Hay que dormir hoy día, casa de perro. Las mujeres están a playa, bueno, así que no. Hoy día te meten preso. Hasta que ella llegue, no se acuerda. ¿15 años? Sí, bueno, yo también era jovencito, y nada, la vi, me gustó mucho, y... ¿Pero fue recíproco? ¿Ella también, como que te miró con un ojito de... Lo que pasa es que ella cometió un pecado, me dejó hablar, y si me deja hablar, tengo más posibilidades que me vean. Entras por ahí. Sí, la cara mucho no me ayuda a mí. A pesar de que en aquel momento era jovencito, y tenía... Me estaba viendo la vida, de jafa, ché. No, que tenía paz. No, mira. Y de ahí en más hemos hecho una vida juntos. Y repito, con momentos buenos, momentos malos, pero jamás se nos ha ocurrido decirle, agarra tú y andate, no, jamás. Espérate, ¿tuviste alguna resistencia por parte de la familia de ella, por el hecho de que tú seas futbolista en aquel entonces, digamos? No, era, o sea, era futbolista, pero no conocido, o sea... Claro. El problema no creo que haya sido ese fundamentalmente. Ella tenía un tío que decía, es morocho y juega de fútbol. ¿No? Es negro, en realidad. ¿Sí, claro? Este, pero no, mi suegro siempre me han tratado, bueno, mi suegro falleció, mi suegro siempre me han tratado de forma maravillosa. Yo tenía una teoría que no la puedo comprobar ahora, que es que mi suegro me quería más a mí que las hijas. No te puedo creer. Y mi suegro no sabía nada de fútbol, o sea... Por eso te querían, entonces. ¿Pero qué? ¿Tenía hijo, él? ¿Hijo varón? No. Claro. Ah, claro. No, no tenía dos, tiene dos hijas, que mi mujer y la hermana. ¿Y el futbolero? No, no, ni sabía que era el fútbol. No te puedo creer. Este, y nada, bueno, mi suegra todavía, gracias a Dios, está con nosotros. Estuvo hasta el fin de semana pasado, viví en Argentina. Este, pero yo estoy tratando de devolver todo lo bueno que ellos me han tratado a mí, ¿no? ¿Como suegro? Sí, me han tratado como un hijo. ¿Pero tú como suegro? ¿Cómo te comportas así? Bueno, tengo mi hija que no está pololeando, tiene 30 años. ¿Pero pololeó? Sí. Sí, con giles, pero... Y mi hijo está pololeando, ¿sí? Y nada, la queremos mucho, se llama Elaine, la queremos muchísimo. Pero no, tienen que hacer su vida un poco como ellos decidan, ¿no? Ya, pero Claudio, disculpa que me metan en esto, si tú no quieres conversarlo, tú me dices que no. Porque Claudio dijo, con giles, pero en un minuto tu hija pololeó con más encima un jugador tuyo, que era de tu plantel, ¿ahí cómo se hacía el tema? Al final complejo, al final complejo porque ya el chico estaba en primera división. ¿Ya? Al inicio nada, una cosa de chico, empezaron a pololear a los 14 años. Pololear, ¿eh? Amigos y demás, y después empezaron a pololear. Es complejo porque yo en algún momento era jefe de él, y también determinaba si jugaba o no jugaba, y a veces en forma injusta porque yo lo sacaba cuando no lo tenía que sacar para que la gente de pronto no pensara que como era pololeo de mi hija, tenía que jugar. E injusto con él, ¿no? Claro. Y también llegó un momento en que él empezó a venir a casa, y claro, vos te encontrás en tu casa con el entrenador tuyo, y es muy complejo. Es complejo. Pero no, compartieron un tiempo, después decidieron separarse, y nada, cada uno hizo su vida. Me preocupa... ¿De qué estábamos hablando? ¿Que no supe? De Katy Barriga, mirá donde terminamos. No, pero Aldo, ¿tú fuiste pololo? Porque, bueno, Claudio dice algo, que es muy cierto, ¿eh? Yo suscribo la tesis. Cuando el hardware no aporta tanto, el software ayuda mucho. Y ahí, no dice, yo entraba a hablar y la lograba. ¿Tu caso era algo parecido, sin desmerecer tu hardware? No, yo de mi vida sentimental y sexual no hablo, Eduardo. Te robo que me repite eso. Acabas de decir que tres minutos eran mucho para ti. Uno. Un minuto era... ¿Pero fuiste muy pololo? Yo he escuchado que sí. No. Es que depende, en el comparativo uno siempre, siempre es rara la cosa, porque quieres ser muy pololo. ¿Diez? Pero, ¿desde tu perspectiva? No, yo siempre hubiera querido que fueran muchas más, digamos. ¿Cuántas pololas tuviste? Déjame contar mientras tanto. No, yo creo que me alcanzan con los dedos de la mano, sí.